No tengo problema. Osvaldo, hoy van a hacer... Y Nico se fue de casa en Chile, ¿no? Vamos a hacer... Sí, un día Nico se fue. Una obra que hicimos con Ricky Paso y con Ale Sergi. Ah, no, un día Nico se fue. Un día Nico se fue. Es lo correcto. La hicimos con Ricky y con Ale Sergi. En el 2013 empezamos a hacerla en Buenos Aires. Yo la vi hace años. En la usina del arte. En la usina la vi, sí, sí. Y nos fue muy bien, fueron muchos años. Sí, sí, me acuerdo. Fueron con muchos invitados, porque la obra tenía un invitado. Flor estuvo de invitado. Sí, también. La vieron en Chile y como la obra es una comedia musical muy divertida, muy simpática, es buenísima. No sé si la vieron, pero es buenísima. Sí, buenísima. Es en serio que es buena. Y además habla de, bueno, habla de la homosexualidad, habla de las libertades personales y habla del matrimonio igualitario, de la necesidad del matrimonio igualitario. ¿Vos tuviste un Nico, tu Nico? Sí, claro, esto es una historia real. ¿Está dedicado a él? No, no, no. Terminó, no, no, no terminó en buenos términos. Se fue, se fue, se lo perdió. Se lo perdió. Pero me dio muy buenos términos. ¿Nunca te lo agradeció? ¿Nunca te lo agradeció? No sé dónde está, gracias a Dios. Se lo sabrá, tendrá su vida. Yo hace 21 años que estoy en París. Ah, bueno, bueno, he pasado mucho tiempo. Así que es otra cosa. Pero la vieron en Chile y consideraron que en este momento para Chile era muy importante. Así que con dos actores muy importantes, la televisión chilena, la vamos a estrenar el 4 de mayo en el Teatro Mori, que es el teatro de Vicuña y de González. Sí, sí. Así que, bueno, con producción de ellos. En la sala, yo la conozco. En la sala. Y hay mucha expectativa además con lo que pueda pasar socialmente.